¡Sol, el rey! 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 Va a tocar la pelota la gente de Nacional, nos vamos para el segundo tiempo en la pantalla del continente. Siempre soñaba con jugar en la élite, con estar en un equipo grande. Y hoy en día, en cada partido que voy a jugar, me llevan a todos esos momentos de lucha, de entrega, y te dan sensaciones muy bonitas. Sin duda el partido contra Millonarios no fue el que esperamos por el resultado, pero creo que este inicio de pretemporada nos está sirviendo para el trabajo que queremos en esta temporada. Desde joven siempre fui muy entregado a esto, se dio la oportunidad nacional y si bien recuerdo no pude dormir porque viajábamos a las 6 de la mañana. Yo creo que fue esa noche donde te llega todo a la cabeza de esa lucha, de esa entrega y yo creo que iba a empezar un sueño que todavía has trazado. He ido a dormir a Arisizal, con mi papá me llamamos al estadio y mi papá me decía ¿A quién estaba viendo? Yo le decía a Arisizal, a usted sí sabe. En mi casa yo tenía dibujos de nacional, compraba afiches de nacional y como le digo, nacional hay que estar totalmente preparado en todo. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, en la comida, en los cuidados. En este momento la población es diferente a la que siempre hemos tenido, entonces son pelados más jóvenes que comen un poquito más, entonces comen más de todo. Nosotros normalmente concentramos un día antes, entonces un día antes empieza a hacer como la supercompensación de la energía, o del glucógeno, entonces es para que coman un poquito más, para que llenen como el músculo de energía. Nosotros tenemos la responsabilidad de la salud de todo el plantel que viaja, tanto deportistas como miembros del cuerpo técnico y directivos. La gente nos pregunta mucho cuál es el agüita milagrosa, qué es lo que le echamos a los jugadores. No, básicamente lo que hacemos es evaluamos, miramos quién está golpeado, si es necesario le echamos el alimento, que esto es algo caliente, o le echamos agua. Y aquí está pues todo lo del cubrimiento del trauma inmediato del ejercicio. La jornada de nosotros aproximadamente arranca a las 6 de la mañana, y va terminando tipo 1 de la mañana, más o menos, de acuerdo a los horarios que hay que hacer, porque hay que hacer mucho trabajo oculto, o sea, hay que dotar los botiquines, hay que organizar desde cosas tan sencillas como el agua, como el hidratante. Finalmente se está preparando lo de esta noche, lo que es la jornada de la ronda médica, pero igualmente se está visualizando el entrenamiento del día de mañana. Vamos a tener un entrenamiento sobre las 8 de la mañana, y vamos a tener un partido en la noche, o sea, hay que ir visualizando esas actividades, porque hay que anticipar todas las cosas, para poder llegar y no improvisar en medio del evento. Como está el grupo, creo que está muy bien, porque hay manejo de grupo, todos siguen al líder, que eso es lo más primordial. Hay muchos jóvenes, pero muchos jóvenes con talento, que creo que poco a poco van a explotar el potencial que ellos tienen. Esta es mi oportunidad de la vida, yo creo que es ahora o nunca, es lo que yo siento, y esta oportunidad tengo que aprovecharla. Algún día me fui con el deseo de volver, así como lo estoy hoy, con más bagaje, con más partido, con más experiencia, y yo creo que se consiguió. Señoras y señores, en la pantalla del continente volvemos al compromiso, derecha e izquierda, senda fe en sentido contrario, el cuadro atlético nacional. estar aquí con el plantel, con el deseo de brillar, de hacer las cosas bien. Estando aquí en Nacional, uno sabe que en cualquier momento le va a quedar una opción de gol, porque Nacional produce, 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 genera, 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 y genera opciones de gol. Hay que estar despreparado. Estando en el banco, mirando ya lo que es el partido, tenía ganas de estar en la cancha, de dar lo mejor de mí, de hacer goles. Nacional, tocando el balón al medio, ahora se vino con la pelota Steven Lukubi. Para eso me trajeron aquí a Nacional. Abrió la pelota Omar Duarte, le pega Duarte, al marco. ¡Gol! ¡Gol! Ya sabemos que los partidos de pretemporada hay que tomarlos muy en serio, más ante esos rivales, que Millonarios, Santa Fe, América, son clásicos. A ver, yo estaba muy animado, estaba convencido de que, de que iba a triunfar, de que era la oportunidad de estar titular en el equipo, entonces eso te llevaba a un plus diferente, a ir más allá. El sistema defensivo del equipo, no ha jugado como han jugado en los dos partidos previos, anteriores. Entonces, yo creo que ahí cometemos un error y facilitamos al rival a jugar como le gusta, o sea, estuviera confortable para hacerlo. Algo que me pasa muy claramente es que estamos con más velocidad cuando tenemos el balón. Eso a mí me ha gustado. Lo más importante es que nosotros sabemos dónde cometemos los errores. Ya en el camarín hemos hablado de este tema. Quiero empezar con una victoria, pero bueno, para eso son estos partidos, para ganar experiencia, para buscar una idea de juego. Porque independientemente que esto sea un torneo amistoso o de pretemporada, uno quiere ganar y quiere dejar alto esta institución. Brian para mí es el llamado a ser uno de los líderes del equipo Él tiene toda la personalidad para convertirse en ese líder Que necesitamos todos en una plantilla Muy fuerte, tiene la capacidad de recuperar muchísimos balones Concentré con él cuando era muy joven y tuvimos muchas charlas Él pensando en cómo iba a ser su carrera en ese momento Con algo de ansiedad porque ya quería jugar, se sentía preparado Y vivió una experiencia muy buena que es estar fuera del club Y valorar lo que es Atlético Nacional y volvió a quedarse y a figurar Trabajo día a día para eso, para lo del gol Sé que no es nada fácil Sé que hoy en día Nacional necesita de un delantero Con el trabajo que estoy haciendo y como me preparo Sé que en cualquier momento voy a hacer lo que dije que cuando llegué a Nacional Que iba a ganar muchas cosas acá Quiero ser goleador aquí en Atlético Nacional Y bueno, poco a poco con el favor de Dios Sé que se me va a abrir el arco y en cuatro días, en cinco días, en un mes, en dos meses Pero que la voy a romper, la voy a romper con el favor de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!